hola chicos qué tal estáis espero que todos muy bien está bastante chungo porque tiene la moto en el taller una semana y aún no le dicen que tiene el paciente pues está como yo bueno habíamos acabado la misión que nos habían encomendado los barbas grises en hueste de forel y ahora lo que vamos a hacer es desplazarnos de nuevo a alto rocker vamos a ir a alto rocker para qué hago bueno como veis tengo un nuevo menú está este estuvo muy poquito tiempo en un nexus está mejorado por una persona pero rápidamente lo quitaron de nexus porque como sabéis está a punto de salir vórtex pero a puntito a puntito entonces probablemente lo que hayan hecho es que ya lo incluirán dentro del vórtex querrán hacer que la salida con coincida como bueno como el con todo lo que ya sabemos probablemente el script extender y todas esas cosas entonces bueno probablemente se haya encargado ese enlace para él que había subido un individuo y que muy poquitos nos dio tiempo a descargar he metido los nuevos drivers de la tarjeta y la noto un poquito rara no sé yo si vosotros lo notáis pero yo la noto no sé como un poquito brillos además pero bueno lo iremos comprobando a medida que avancemos bueno ya no sé cuántas miles de palabras de poder más aún me quedan no sé si lo noto como como no sé es rara la noto roto rara los no sé un poquitín rara has encontrado alguna palabra de poder muy bien muy bien volgun zurmerco en 10 aquí ya es peligroso chavales volgun zurmer bueno tenía que enseñaros unas cositas y para eso vamos a ir a carrera blanca y ya veréis y ya veréis bueno el tema es que forgun zur es un sitio bastante complicado me apetecía cambiar un poco ya de buscar tanta palabra de dragón muchos me habéis dicho porque no voy a a por mirak a hacer las misiones de y sinceramente no es una cosa que me guste mucho ah por cierto por lo que veo tengo activo el igual es eso lo que noto de diferencia el tipo fiel pero eso queréis que vaya a solstein que bueno igual tendremos que emprender el viaje de solstein quería curarme el lo del hombre lobo que de hecho no sé pero lo noto un poquitín rara noto esto un poquito rara aparte de que se me consume el el aguante rapidísimo noto un poco raro no sé espero que se esté grabando bien que si no estamos grabados bueno aquí están los callitas fijaros esa muralla que hay ahí la fortuna nos ha sonreído echa un vistazo a ver te voy a vender eh arco de frock y no eh espinas en viento tampoco esto es todo para aquí vale aquí anillo herrería extrema mejoran hasta un 22 de ostras no tiene solo a ver no pasa nada voy a comprarte risa no me deja cambiar que ya me decía eh armamiento pociones aquí tenemos curación curación extrema eeeh vale y pfff vaya mierda de dinero tienes tu colega tienes este a ver estos no venden más nada ninguno a la gata creo que sí una de estas no ah no entrenarme en discreción vale la 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 dios que bien se ven esos cursos madre mía na 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 pues no sé por qué se ve así tan tan rarito igual es porque estamos en el solsticio madre mía me gasto el coso pero por el aire malgrita sea que pasada que me gaste la guante que esta tic mes chavales impresionante mod chico 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 pues a ver yo calculo que quince días tendremos el vórtex un nuevo gestor y muah a ver si no se nos jode todo y tenemos que empezar de nuevo sería la ostra me da un patatus más que nada porque le tengo cariño a esta partida una partida con un mago en la que estoy jugando en solitario que es una pasada un mago ilusionista que bestialidad chavales bueno y diréis para qué viene esa carrera blanca pues vengo para enseñaros esto aparte de que estaba meneando en las caderas a tope por ahí esa también fijaros vamos aquí al caldero de arcadia y al igual que la tienda de vélezor está cambiada fijaros el caldero que auténtica que auténtica barbaridad un poco exagerado no que pasada no todas las plantitas ahí en las macetas los sacos recogemos lenguas de dragón tenemos aquí a nuestra amiguita sal del medio estas no se ven bien no estas no cargaron las texturas no sé por qué no pasa nada no pasa nada ya lo revisaré fijaros aquí tenemos para hacer podemos coger sabía de spring que mierda que mierda van estos matones de mierda aquí en arcadia ostro ostro me cargó la arcadia de una ostia boom no puede ser me cago en 10 no puede ser cargarme arcadia chaval mirad que flipada bueno ahora cargamos la partida porque no 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 me puedo cargar a arcadia fijaros que pasada los frascos el corcho que parece real uff vamos a ver sistema cargamos automático que debe ser en la entrada si no nos vamos a cargar a arcadia chavales bueno que os parece la el caldero eh mola no dos bárbaros querían atarme me caigo en la madre que nos parió dos orcos no sé dónde estaremos igual estamos en el quinto pimiento no o no estamos aquí de nuevo no entiendo esto yo si debería cargar este es este y a ver si me carga aquí bueno si bueno no pasa nada vamos a ir a entregar a los barbas grises podemos ir a frock y a ver si nos quiere el arco no 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 nos ponemos más a menudo ahora vamos a a ver si a ver si bueno dónde es Fall go 부분 turc no me acuerdo era por la zona de la nieve creo será lo que nos de ahora de nuevo y vamos a hacer un poco de trama principal también a ver lo que no entiendo es porque estoy tan escarallao con bastante fatiga, ¿ves? por eso me canso tan rápido estornudo lo siento, chavales ¿has encontrado? vale perfecto bueno, pues ahora ya no vamos a ir a Arcadia vamos a ver donde nos toca aunque podíamos echar una siesta aquí, antes de nada la 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 la... tengo que revisar todos los parámetros de cama vamos a dormir seis horitas, total, aunque duerma ocho no descanso por culpa de la forma de hombre lobo vale, el hambre la saciamos fácilmente bueno, fácilmente patata asada, rebanada de pan de ajo manzana verde Diego vamos allá ay, la leche perfecto uff, que pasada de aurora borealis, tarascuya zarapallas, castalle, carranaba natas, aruca enes de trabe y cotosque trazaporia oh, el reflejo en el agua impresionante chavales bueno, folgunzur si no me equivoco es aquí ah no, eso es aquí eso es aquí, allí es para llevar la flecha ostras, pero folgunzur ya tenía otra bueno, pues vamos a ir a folgunzur uff, es que no quería ir a folgunzur voy a ir a marcas vamos a ir a marcas le entregamos la flecha a nuestro amiguito tener cuidado con los orcos que igual nos atacan eh, un cafecito con pimienta marca de la casa si, si, con pimienta veis, he escuchado bien me manda nuestro bueno nuestro dietista no, bueno, no sé cómo se llama dios, que rojo se ve todo eh, tirón, que no me gustó nada vamos allá tu cuerpo siente frío tu cuerpo siente frío vale, tenemos que ir ¿a dónde tenemos que ir? por aquí arriba, ¿no? olaz ratas de asquerosas me cago en tu padre rata de mierda zaska asquerosa rata con la de rata de cata cata con la de rata quién eres tú y pasado la virgen la virgen de virgin vamos allá recordad que aquí ya hemos hecho una incursión que ha sido en la caña de españa estamos ahora mismo ya en una posición bastante adecuada para todas esas cosas vamos a ver qué nos dice la sujema automática de esto no sé qué me acaba de decir leemos zaska bueno tío cáncer moja tío cáncer yo no puedo estar sin él ostras me pide destruir esto mira tenemos ahí el condensador místico venga calla la boca y quieres las a ver calla el fuego perfecto he venido por esto claro hecho un vistazo estupendo muy bien esto es exactamente lo que necesito para completar una serie de estudios sobre la artesanía duelen y su resonancia mágica ¿eh? no hay elección te pagaré el doble de lo que cuesta vale me parece que puedes hacerme una oferta mejor ¿eh? supongo que una investigación importante bien vale hasta la última moneda ¿te parece si te pago dos veces y media su valor? bueno venga me alegro de que hayamos llegado a una muera vale vale a ver si aquí puedo hacer algo en el condensador místico varios brebaje de fuerza pues vamos a hacerlo brebaje de salud también recordad que esto maravilloso gemas comunes gemas inferiores gemas superiores fenomenal así vamos haciendo un montón de cosas a ver tu escapa de ahí del laboratorio vale por 100 de salud vale si podemos hacer vamos a hacer aquí un montón de mierdas ¿Por qué? Porque así subimos las ensaimadas, sacamos peso y subimos alquimia, aunque ganamos peso por otro lado, veneno, grasa de troll, zaskan, huevo, pimpesas, alquimia aumentada a 62. Bien. Así, aunque la mitad de las mierdas no las necesite... A ver si metemos tres componentes, me caigo y ahora salen mucho más potentes. Perfecto. Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. Plumitas. Ranúnculo encorvado fuera. Hemos subido un nivelito alquimia. Y ahora no voy a andar ni para atrás, ¿ves? Y tú no me compras, ¿no? Y tú tampoco. alica vale venga me gustaría que piensa la venta así sí así sí te voy a vender toda cuanta mierda vaya cagada vaya cagada chavales que no me compra las pulsiones oh no me gusta eso bueno brebaje de fuerza respiración acuática saluda pero disparo certero voy a forzar que me ocurre cuánto llevo voy a forzar a dos manos veneno cogelador vale y aquí tengo algo que pese mucho en mi no padre y aquí aquí un peso tengo el champiñones que me los como y aquí tengo montones de sal a tope, zeta brillante cardolanudo, ya puedo correr, venga vámonos si no esto es un desmadre ahora aquí podemos ir a la tienda me quedo sin aguante pero rapidísimo chaval no me gusta nada eso bueno vamos a bajar mira rata de mierda vasca me cago hasta en la rata me cago en tu prima y si esto sirve para subir cazador tú vende las cosas a ver no no vale necesitas ayuda me parece estupendo la casa de los horrores guau chavales me encanta esta misión no quería hacerla porque como sabéis un momento un momento configuración sonido voz a tope y música me cago hasta ahí que quiero escuchar y y no 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 Fuera ¿Qué pasa aquí? La llamada de Boethian La prueba de Boethian ¡Ostras! ¡Esta me gusta! ¡Esta sí que me gusta! Que es donde nos dan la armadura O no voy a ser capaz Débil ¡Es débil! ¡Tú eres fuerte! ¡Aplázcalo! ¿Qué ocurre aquí? ¿Estamos locos o qué? Y la llave Se volvió loco aquí Los efectos paranormales Llamamos a Iker Jiménez ¡Venga! ¡Ostras! ¡Qué puntazo, chavales! No voy a poder entrar Maldita sea Tengo algo de sed Vale, aquí no estará la llave En el tocador No Y ahí Breve historia del imperio Volumen 2 ¡Ah! ¡Quietos! Bien Ahora estoy un poco perdido con el menú este En este armario Muñeca Y túnica Vale Vamos a auxiliar ¡Zacatacatacatacatacatacatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Tengo demasiadas cosas para correr, no te preocupes que voy a beber un poco, vamos a ver, el vinito, me lo zampillo, manzana roja, manzana verde, que son buenas para la defecación, a ver qué. ¿Vámonos de aquí a dónde? Anzúa, gema y dinero, fuera. ¡Maldito cap! ¡Me cago en tu padre, me cago en tu padre! ¡Tu recompensa te aguarda, portal! ¡Está más abajo! No quería hacerte eso, lo siento. Fuiste tú quien intentó atacarme. Vamos a ver, vamos, la de magia yo no necesito magia, 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 ya quito peso, venga. Está más abajo, pero aquí tenemos cositas para hacer. ¡Buah, chaval! Ahora sí me deja abrir abajo. Pero me tuve que cargar al del... La guardia del agua. Más entrañas, te las voy a arrancar yo a base de oscuridades. ¿Las entrañas? ¿Dónde hay entrañas aquí? Bajamos la pala. Estás cerca. Tu premio te aguarda. ¡Vasca! ¡Fuaca, tuba! ¡Buah! ¡Qué armadura tiene! ¡Oh! La Edric. Goblet. No sé qué es. Pergamino. Curar heridas. Y Siptings. ¡Ostras! ¡Qué armadura más guapa! Tiene este capullo, chaval. Y no se la puedo coger. Me cargué al Daedriska. Van a ver más, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Maza herrumbrosa. ¡Ja, ja, ja! Maza herrumbrosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto fue lo último que vieron muchos antes de ser sacrificados en mi nombre. Tú te voy a reventar, mi abuelo. Pero los sabores daédricos tenemos nuestros enemigos. Boesia, mi rival, ordenó a su sacerdote su profanación. Hace tanto que no prueba la sangre. Hasta que viniste. ¿Buscas vengarte de Boesia? ¿Buscas vengarte de Boesia? ¿Buscas vengarte de Boesia? No. Busco su sumisión. Quiero que el sacerdote que hizo esto se postre ante mí y me dé su alma. Viene a celebrar los ritos insultantes de Boesia. ¡Bua! ¡Bua! Eres un auténtico payaso. No me deja usar esto. No me deja usar el altar para coger la maza de Molajbal. El malo malísimo de The Elder Scrolls Online. Así que, ¿qué nos dice? La casa de los horrores. Me he encontrado con Molajbal, el señor de la dominación, que me ha pedido que purifique su altar en la casa abandonada de Marcaz. Para ello debo atraer a un monje de Boesia hacia él. Muy bien. ¿Y dónde encuentro un monje de Boesia? Pues en la capilla de Boesia. Bueno, salgamos de la casa de los horrores y dirijámonos hacia la capilla de Boesia. No se esté muy feliz porque, como ya os dije antes, tengo estropeada la moto. Esto me estoy cogiendo con todas cuantas truñadas hay aquí. Vamos a ver, ¿dónde está la capilla? Aquí, Marcaz. Aquí está. Encuentra el monje de Boesia. Vale. Y aquí tenemos punta de la arpía. Boesia Bosque Bosqueaer. Vamos a punta de la arpía, chavales. Y a por el monje de Boesia. ¡Catarina! 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 Bueno. Punta de la arpía, no me acuerdo. ¿Dónde es? Esto creo que lo limpié hace poco. Pero aquí tendrá que haber un monje de Boesia. Por alguna parte. ¡Santan, tan, 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 tan! ¡Santan, tan, 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 tan! Esto, hombre. Y aquí me había dejado cositas. Venenitos. Bolsa vacía. ¡Maldita sea! Yo estoy cargado a tope. Venga, vamos a coger. Veneno de dañar magia. Venga. Y ahora misma. Restaurar al Guante. Vamos a mover tres o cuatro. Para quitar peso. Fuera. ¡Curro, curo, curo, curo! ¡Curro, curo, curo, curo! ¡Curro, curo, curo, curo! 2 lo que haces aquí todos los golfer voluntarios o que por aquí la hermosa está leída el cofre arco de ébano de petrification aro de magia mayor fasca trasca esto ahora voy a andar más lento que la barriga dónde está mi amiga de ahí hay otros dos arcos si tenemos que intercambiar cositas venga muy bien armas esto te lo doy te voy a dar el arco el arco no el aro a ver tú hablas oye tú has venido a matarme a acabar con el asombroso logros mientras está atado e indefensa que dices hombre he venido a rescatarte nadie sabía dónde estaba ni a dónde se había me envía la dama oscura te envía espera pues claro debo ir a marcar ahora mismo libérame a la libertad ahora quítate de en medio tengo asuntos que atender asuntos que atender vas a ver tu padre papá vamos a marcar otra vez Pim pipipim, pim pipipim, pim pipipim, pim pipipim, pim pipim, pim pim, pim pim. Tiene que cargar maloto, que enloqueció, chaval, que pasada, jajajaja. Mercantarillado de marcas, aquí esto está abierto, sí, vamos a ir a vaciar, a vaciar anillitos y mierdas de esas, que siempre nos viene bien vaciar, a lo mejor. Y tú no vendes nada, bueno, pues iros a la mierda, hombre, de que mierda vais, que tenéis una tienda y no queréis comprar objetos, va igual, vamos a por la casa enloquecida, no me acuerdo que era esa marca, peligro, peligro, creo. Eh, esta persona está ocupada, venga, te voy a dar hasta chaquetillas, bueno. ¿Qué hacemos con la masita de Molag Bal? Otro artefacto daedrical. Hola Fai, ¿te crees mejor que los adeptos de Moesia? Ya he vencido esta conciencia antes. Ah, pero esta vez yo tengo un Adalí, Logrof. ¿Mortal? ¿Todo? ¡Mortal! Te doy mi maza, con todo su óxido y su rencor acumulados. Aplasta Logrof, hasta destrozar su espíritu, que se incline. ¡Ah! 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 ¡Nunca me someteré! ¡No me doblegaré! ¡Nunca! ¡No me dejaré! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca me someteré! ¡Ah! Los mortales y vuestros cuerpos patéticos y débiles. Prueba otra vez. ¡Ya! ¡No me basta eso! ¡Golte! ¡Basta! 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 ¡Me rindo, Molagal! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡No me detrás ante mí? ¡Sí! ¡Me consagras tu alma! Sí! Mata al obro. Vale. ¡Zasca! Una maza no me parece una recompensa adecuada. ¿O Larval podría mandar a otro campeón a recoger su maza de tu cadáver destrozado? Sí, 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 una mierda, gilipollas. ...que reclamar en Oblivion. Huida de la casa en mi ausencia. ¡Hala! ¡Ah! La casa de los errares. Y ahora, si nos fijamos en la maza de mierdajpal... ...nos dice... ...absorbe 25 puntos de aguante... ...hace 25 puntos de daño mágico... ...si el objetivo muere en unidad... ...segundos... ...llena una gema de alma. ¡Ah! ...perfecto. En equis segundos tendría que poner ahí. ¡Ah! ¡La macita de Mola Ghebel! ¡Chavalada! Un truñazo... ...del 15... ...que se la voy a dar a Lidiaca. Eh. Eh. Eso no era. ¡Hombre clan! ¡Toma! Eh. 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 ¡Guau! Y la usas. Bueno... ...prefería la quebrantadora, pero... Mirad la armadura de este gilipichis, qué guapa está. Bueno, pues entonces hemos terminado con esto. Ahora lo que podemos es ir a Boesia. Pero... Me parece que ya será para otro episodio, chavales. Porque este ya creo que está durando bastante. No estoy muy seguro de cuánto, pero... Vamos a ir a ver si en la taberna los compran cosas. Y... Vamos a ir a hacer la... Me cago en la madre que... Fuera, ratas. Posada de sangre argentea. Pues sí, querida. ¿Dónde está Samantha? Armanta. Mendigo. Sacerdote. Peregrino. Cazader. Mercader. Tendrás pasta, ¿no? Porque si no te revienten. Vaya mierda de tío, chaval. Con un 700. Psss. Es que eres un pedazo de truño. Mercader barato. Bueno, te voy a comprar todo esta mierda para poder venderte cosas. Vale. Eh... Chuf. Vaya mierda. No sé lo que te he vendido, pero déjame ver el... Sí. No sé qué es. Es que a ver, a ver qué tienes. Receta. Poción de salud. Y aquí qué tienes. Amatista. Psss. Ganzúas. Mineral de hierro. Es que tengo que comprarle cosas. En el momento de este andar y aquí. En armas nada. Bueno. Pues a ver. Tengo eso. Voy a ardear diamantes ya no puedo. Vale. Voy a ir a otro... Mercader. A ver tú. A ver si tú tienes. Psss. Vaya montones de mierda que sois. Vamos a ver. Manto de radiada. Máscara. Otar. Nada. Símbolo de Kairn. Nada. Eh... Aquí. A esta te la vendo. Y ya nada. Aquí te vendo el pergamino de curar heridas. Y aquí. En porciones. Sí que te podía vender. Vamos a ver. Duración. Reforzar los niveles. Ahí. Te vendo todo esto. Débil. 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 Dañar magia. Dañar aguante. Ya no tienes dinero. Yo ya que perdí bastantes kilos. Y esto ves. Eventos mensuales. La helada. La helada. Comprobamos. Bueno chicos. Aquí vamos a dejar este episodio. De la casa de los horrores. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.